Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Reino Unido, empecemos. Un periodista de la BBC de Londres realizó una llamada a bordo del buque de guerra británico HMS Defender, que se adentró este miércoles en aguas territoriales rusas en el Mar Negro y confirmó las advertencias de los patrulleros rusos en medio del ruido generado por los aviones de combate de Rusia que sobrevolaban el buque británico. Este es otro avión ruso zumbando sobre el buque de guerra británico en el Mar Negro. Ha habido un momento en que más de 20 aeronaves rusas pasaron por encima del buque y ha habido advertencia de los buques patrulleros de los guardacostas rusos y de hecho hemos oído disparos, creemos que estaban fuera de alcance, dijo el periodista Jonathan Biel en medio del ruido de un avión militar ruso. El reportero reveló que su tránsito fue un acto deliberado de seguir una reconocida ruta internacional de navegación de Ucrania a Georgia. Biel indicó que pese a las advertencias militares de Rusia, el HMS Defender siguió navegando por la ruta que atravesaba las aguas territoriales de Crimea, donde indicó que estuvimos a menos de 12 millas e incluso vimos la costa antes de regresar a las aguas internacionales rumbo a Georgia. El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó unas horas antes que la flota rusa del Mar Negro y los guardacostas recurrieron este miércoles al fuego de advertencia cuando el destructor británico HMS Defender cruzó la frontera estatal de Rusia y entró en las aguas territoriales del país cerca del cabo Fiolet en el sudoeste de Crimea. El buque británico fue avistado en un primer momento sobre el uso de armas en caso de violación de la frontera rusa, pero no reaccionó a esta advertencia, indicó el ministerio. El HMS Defender abandonó las aguas rusas solo después de que un buque patrulla de guardacostas abriera fuego de advertencia y un avión de ataque Sukhoi-24M efectuar un aviso con lanzamiento de bombas en la zona en la que se dirigía el destructor. El Ministerio de Defensa ruso consiguió el comportamiento del Defender como una flagrante violación de la convención de la ONU y ha instado a Londres a investigar con detenimiento las acciones de su buque de guerra en el Mar Negro. De acuerdo a la información que les he presentado no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games donde tú siempre estarás informado. ¡Nos vemos! Mitectos ¡Gracias! ¡Gracias, Nelson! ym